El mundo desvió y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú y me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada mejor Yo vengo aquí sin miedo y sin reserva Oh, cada fracaso has visto Señor Y aun tu amigo soy Porque el Dios de los muertos es el Dios de los valles Oh, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Cambias la vento Cambias la vento Cambias la vento en lanza De cenizas travencidas Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás 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 Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios Cambias la vento en lanza Cambias la vento en lanza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás Cambias la vento en lanza Y de las ruinas y tumbas Y de las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Cambias la vento en lanza Cambias la vento en lanza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás 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 No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Jesús nuestro salvador está aquí, está aquí Santificando está este lugar, santo lugar Tú estás aquí, tu Espíritu Señor Se moverá, se moverá Todo lo que hay en ti, nos llenará, nos llenará Si todos los cielos siguieran el canto Ancianos y santos, juntos adorando Alabanzas y cantos, nunca cesarán Por siempre también cantaremos Santo, santo, santo Dios Poderoso, vencedor ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre en su trono está Y reina por siempre, santo, santo Dios Tú estás aquí, Señor No se amar con amor Cerca estás, cerca estás Cristo me guiarás, a tu voluntad Tu voluntad Y si todos los cielos siguieran el canto Y si todos los cielos siguieran el canto Yo son vencedor ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre Su tronza y reina por siempre Santo, Santo Dios Tú eres Santo Dios El de los rasgos Aleluya, Señor El de los rasgos Su poder hermoso Su gloria llena de salud Está en el trono de vos Mi Dios El de los rasgos Su poder hermoso Su gloria llena de salud Está en el trono de vos Mi Dios El de los rasgos Su poder hermoso El de los rasgos Y aceptando Está en el trono de vos Mi Dios El de los rasgos Su gloria llena de salud Está en el trono de vos Mi Dios El de los rasgos Su poder hermoso Su gloria llena de salud Su gloria llena de salud Está en el trono de vos Y Dios Y Dios Santo, Santo, Santo Santo Dios Puloso, poderoso Vencedor Al llámicos Quién fue Quién es Oír por siempre Ducos Nuestra Mi Dios ab Kriss grateful Quién es Oír por siempre Ducos Nuestra Quién es Hoy Reina por siempre Quién fue ¿Quién es Oír por siempre Quién es Oír por siempre Ducos No Nuestra Quién es Por siempre Santo Santo Dios Dios Sol Rey Señor ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy por siempre Su trono está Mi reina por siempre Santo Santo Dios Santo 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 Dios Santo Señor Santo Señor